Hola, 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 por acá Giseth Cifredo, su optimista, compulsiva y motivadora, favorita, con el bofetón de cariño. Amados y amadas, ustedes saben que hay personas que se quejan como que mucho, como que demasiado, ¿verdad? Y de esas ya hemos hablado, que nos quejamos de la quejadera de los quejones. Pero este mensaje no es para ellos, este mensaje es para los que son el otro extremo, y son los que aguantan, 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 hasta que explotan. Bien, familia, hay que aprender a desahogarse, desahógate, la palabra la está diciendo. Ahora estamos ahogados ahí con un montón de sentimiento, con un montón de coraje, de tristeza, y nos aguantamos, y eso es peor. Todas esas emociones negativas son tóxicas, ese coraje te hace daño, esa tristeza te hace daño. Te puedes desahogar escribiendo, te puedes desahogar conversando con alguien prudente, por favor. Escoge bien con quien te desahogas. Visitando a un profesional de la salud, a un gurú, a un pastor, a un sacerdote, a un buen amigo, a una buena amiga. Pero desahógate. No aguantes, por favor, porque es peor. Me están escuchando bien, ¿verdad? Es peor. ¿Recuerda? No es bueno, no es bueno explotar. Aprende a sacar esas emociones negativas de tu ser, de tu corazón, y desahógate. Ese es el bofetón de cariño de hoy. Si te gusta esto, dale like, corazoncito, sub una cajita feliz, y compártelo. Gracias.